Todos los comerciantes estamos preocupados con la impunidad con que se mueven esta mañana un día de mucho tránsito en la ciudad, en esta calle. Y bueno, lamentablemente mi vecina tuvo que pasar por esta situación atada, golpeada, con violencia. Hace 10 días robaron aquí un celular. Bueno, no podemos vivir así. Yo creo que hace falta más seguridad porque la zona se va extendiendo, el centro no se limita solamente alrededor de la plaza. Yo soy comerciante de muchos años y bueno, ahora estamos ubicados aquí y creo que es importante que la policía preste atención en todos los puntos. En este caso, ¿la mujer es propietaria, es empleada del local asaltado? Es propietaria. ¿Ella estaba sola? Ella estaba sola. Nos decía una comerciante lindera que había como un sondeo previo, advierten cuál es la situación e ingresan para robar en minutos. Pero gente que vos decís, no me va a venir a robar una pareja de jóvenes, ni siquiera su aspecto. Uno no puede juzgar por el aspecto de la gente, tampoco, porque todos somos iguales. Pero así de esa forma, primero le sacan la computadora, después el dinero y querían más dinero, la llevaron a los probadores. El local termina ahí y querían encerrarla en algún lugar para que no salga. La atan. Ella sale a los saltitos, se cae. Le tapan la boca para que no grite. ¿Fue ella quien pudo alertar a los vecinos, a la policía? Sí, porque nos vemos directamente en nuestros negocios y bueno, de allá nos llamó y nosotros llamamos a la policía. El problema es la prevención. ¿Cómo evitar estos delitos? ¿Cómo evitar? Tenés alarma, cámaras, pero después vuelven a robar. No sé, tampoco podés tener el negocio cerrado con llaves. Es decirle al cliente, no entres, no, necesitamos... ¿Estamos en pleno centro, en horarios donde transita muchísima gente? Tengo, bueno, lo han pasado ustedes en el canal, filmaciones, pero ¿qué hacemos con las filmaciones? Y después lo ves caminando otra vez.